¿Cuáles son las mejores vacas de Brasil? Y muy contentos por todo el trato que tuvimos allá, la gente nos felicitó, nos agradeció por llevar la genética y esperan contar con ella pronto allá para seguir reproduciéndola. Bueno, como te digo, ellos saben que nosotros hemos adquirido muchos de sus animales, tenemos mucha genética de ellos, entonces saben que aquí en Bolivia hay genética de primer nivel y también genética nuestra, genética boliviana. Pintura es casi hija de padres bolivianos, madres bolivianas, entonces saben que aquí también producimos animales de altísima calidad. Ahora estamos aquí ya con los animales, están llegando los animales a concurso lechero, vamos a tener cuatro vacas en concurso lechero, de ellas una hija de Pintura, la que fue recordista en Montero sigue aún, va a venir a tratar de defender su título y el remate Pintura que se viene el próximo jueves de aquí a una semana con todos, la verdad que vamos a tener animales espectaculares, tenemos 25 hembras yires, 5 reproductores yires y 10 animales, 10 hembras yirolando. Entonces será un remate, estamos tirando la casa por la ventana como se dice, los invitados especiales también están a la altura, hay dos invitados de Brasil también, Facenda Mutum y Estancia K, entonces un remate de altísima calidad.